De aquellas personas que ya se han vacunado con AstraZeneca, en primer lugar, trasladarle total tranquilidad. La segunda dosis, en cualquier caso, en la Comunidad Valenciana, no estaría prevista hasta principios de junio. Y, por tanto, saben ustedes que la pauta son 12 semanas y, por tanto, en ese plazo que tenemos se pueden cambiar algunas cosas. En primer lugar, quiero trasladarles que hay estudios en estos momentos que muestran una eficacia de la vacuna de AstraZeneca del 76% solo con la primera dosis. Por tanto, cabe que solo sea necesaria esa primera dosis. En cualquier caso, esto se está trabajando tanto en la Comisión de Vacunas como en la Comisión de Salud Pública. Y esperaremos a que alcancen los estudios que están ahora en marcha, lleguen a una conclusión que será, evidentemente, trasladada al Consejo Interterritorial. Y respecto a si se sigue citando a través de atención primaria, si en estos momentos atención primaria está citando a las edades, a los cortes de edad de 79 años y 78 años, y continuaremos así, y a partir de los 65 años hacia arriba se está citando por ese mes. Por debajo de 60 años, no. En estos momentos, como saben, la decisión y lo que comunicó ayer AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento, respecto de la evaluación que concluyó que tras la administración de esta vacuna, pues raramente, pero puede aparecer algún episodio de trombosis, cambió, además, su ficha técnica y, por tanto, estableció que no es recomendable o que debe de tenerse en cuenta que la aparición de estos eventos en personas, sobre todo mujeres de menos de 60 años, debería, por precaución, pues en estos momentos, detenerse. Y es lo que se adoptó, perdón, ayer en el Consejo Interterritorial. Por tanto, no se está citando a personas menores de 60 años.